El biólogo Gabriel Cruz Morales para hablarnos sobre este proyecto que se llama Guardianes del Usumacinta. Bienvenido, biólogo Gabriel Cruz Morales, a Dimensión Daya, de nueva cuenta. Muchas gracias, maestro, y gracias por el espacio. Aquí otra vez las leyes de comunicación son algo bien importantes. Por supuesto, las puertas están abiertas, tanto de esta radiofusora, con los dirigentes que están al frente, como de este espacio en particular de Dimensión Daya, de nuestra División Académica de Educación y Artes, para darle difusión precisamente a esto tan importante como es la educación ambiental, como es el cuidado de nuestro medio ambiente, como es el manejo del recurso del agua que tanto tenemos aquí. Como comentábamos, hablábamos de un proyecto que ya está en puerta o que ya se está aplicando. Platícanos, biólogo Gabriel Cruz Morales, qué es Guardianes del Usumacinta y dónde se está llevando a cabo. Bueno, nosotros como la ocasión pasada tuvimos la oportunidad aquí de platicar que íbamos a llevar a cabo talleres y actividades de educación ambiental en diferentes escuelas, en los municipios de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán. Y bueno, tuvimos muy buena respuesta, los maestros fueron muy accesibles en las escuelas donde participamos. Y eso nos dio mucho gusto, sobre todo porque éramos, digamos, gente ajena a estas localidades. Y bueno, tuvimos éxito con talleres de tortugas, talleres de serpientes, de cocodrilos. Estas iniciativas nacieron también del sentido de los investigadores, porque ellos pasaban información de lo que iban encontrando también en estas localidades, pero que la misma gente de repente no conocía o veía de otra forma esto. Claro. Entonces, naciendo de esto, la idea que se tiene también de Guardianes del Usumacinta, pues es precisamente como su nombre lo dice, que los niños y jóvenes a los que hemos llevado estos talleres y prácticas de educación ambiental, se sumen desde su postura como niños y jóvenes también a cuidar todavía los recursos naturales que tienen ahí a la mano y con los que conviven diariamente. Perfecto. Guardianes del Usumacinta, el río nos une, es el lema. 29 y 30 de septiembre, ¿qué va a haber? La idea aquí es hacer un espacio de intercambio de saberes, un espacio también abierto a temáticas sobre fauna, flora, cambio climático, residuos sólidos y el tema del lago que es bien importante. Entonces, lo que se va a trabajar son seis mesas, en las cuales viene gente del estado de Veracruz y del estado de Chiapas también, sumados a este evento, y por supuesto gente de aquí del estado de Tabasco. En un inicio sí había como la controversia de por qué no trabajar con pura gente de Tabasco, ¿no? Entonces llegamos al acuerdo en que también las experiencias de otros estados eran muy buenas en traerlas aquí a estas regiones, también la gente de otros estados vinieran a participar con nosotros y sobre todo hacer un evento muy dinámico, participativo también. O sea, son mesas de trabajo en donde niños de escuelas que ya tenemos ahí ya bien determinadas, de quinto y sexto año, de 10 a 12 años. Van a tener la oportunidad de ver temas, por ejemplo, el tema de fauna, lo enfocamos al tema de mono aviador en esta ocasión, ¿no? Y hemos tenido en este andar de educación ambiental, conocimos al doctor Juan Carlos Serio, ¿no? Que está allá en el INECOL, que hace poco, de Jalapa, Veracruz, que hace poco inclusive recibió un premio, ¿no? Un reconocimiento estatal. Entonces hablamos con él, le pareció estupenda la idea, ¿no? De sumarse en un tema de una especie en particular, como es el mono aviador, que está en todas las localidades donde se ha trabajado el tema de educación ambiental. Entonces es un tema que no ha trabajado el Centro de Cambio Global como tal en las escuelas y es un tema que va a ser nuevo también para esa parte de los niños. Ok. Invitamos al Zoológico Miguel Álvarez del Toro también. La gente de Somal tiene muchísima experiencia. Hemos trabajado con ellos también en el estado de Veracruz. Y ahorita los traemos en una mesa de contacto también y traen un taller también sobre felinos del mundo, ¿no? Claro. Esa parte de hablar del jaguar, que es bien importante en la región también. La parte del puma y todos estos felinos pequeños también que todavía se llegan a... o se logra... se habla de ellos en las comunidades. Claro. Es bien importante. El Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental es una asociación civil que está trabajando también en el estado de Veracruz y viene a tocar el tema del agua también, ¿no? Por supuesto. Entonces, todo eso que estoy mencionando es un esfuerzo colectivo también, ¿no? Así es. Aquí cabe mencionar que no se está dando un pago a los tallaristas. Todos vienen... Algunos vienen con recursos propios. Hemos estado buscando también ahí recursos para lo que es gasolina, casetas. Vaya, lo básico. Claro. Tenemos a la Red Room también, esa red que tiene investigadores también en la región de los Sumacinta, que tiene un trabajo muy bonito. Y sumando Casa de la Tierra, ¿no? De Tabasco, que se me hace un lugar excelente y que todavía falta también como impulsarlo bastante para que la gente también lo conozca. Ellos van a estar en una mesa de cambio climático también. La Comisión Nacional Forestal que viene a hacerse cargo de la mesa de flora también. Claro. Y agradecer muchísimo también a la Universidad Política de los Sumacinta, ¿no? Que nos albergó también para poder llevar a cabo este proyecto también. Perfecto. ¿Niños de qué edad pueden participar? Tenemos... Vamos a tener niños de 10 a 12 años. La idea aquí es estos niños con los que ya tuvimos talleres y que ya llegamos a sus comunidades. Ahora la idea es sacarlos de sus comunidades a que conozcan, a llegar a otro lugar, que es toda una aventura de la gente para un niño. Claro, un hombre. Y conocer niños de otros lugares, ¿no? O sea, y que tienen temas acordes entre ellos, como estas temáticas, y que también se crean esos espacios para que el mismo educador ambiental, el mismo tallerista, conozca un poco más también del sentido de los niños. De cómo ellos, a través de sus ojos también, ven también esa temática ambiental. La tienen ya flor de piel, conocen que está sucediendo algo y de repente es así como nos sumamos también a hacer esto, ¿no? Entonces, qué mejor cuestión que como guardianes, ¿no? Por supuesto. Ahora, los chicos que están, por ejemplo, o que viven en el centro y que nos están escuchando y que quisieran participar, pues desafortunadamente los municipios de los ríos están retirados de acá del centro un poco. ¿Cómo podrían o de qué manera podrían saber de esto? Pues nosotros estamos abiertos ahí en el centro de cambio de lugar, en esa parte del área de educación ambiental, para que nos inviten también a participar en sus escuelas, ¿no? O, por ejemplo, algunas dinámicas que se hacen es de trabajo en el barrio, ¿no? También de repente la gente se organiza y nos invita y con gusto vamos también. Tenemos equipo, nosotros proyectores. Para poner en práctica toda esta dinámica que se va. Y algo que también nos favoreció mucho es el trabajo que tenemos en coordinación con la LAC-Viol, con la UMA de Cocodrilos, con la Contrónio López Luna y con la compañera Mariana, que también nos apoyaron mucho para llevar a cabo las actividades de educación ambiental. Entonces, eso es el resultado de una suma en conjunto, ¿no? No nada más es el centro de cambio de sostenibilidad, sino toda la gente que se está sumando, Bruja de Monte, por ejemplo, que está en México, se dedica a observación de aves, ellos también están sumándose a ese esfuerzo. Y bueno, al final del día, pues todos salimos en la foto, ¿no? Es lo importante. Es lo importante. Repetimos entonces las fechas. Nosotros vamos a estar al 29 y 30 de septiembre de este año 2014 en la Universidad Lógica de los Sumacinta, ahí en Emiliano Zapata, y en la región de Los Ríos. Y bueno, para mayores informes también, si quieren escribir, tengo un correo que es gabriel.cruz arroba ccgss.org. Repito, gabriel.cruz arroba ccgss.org. Y bueno, cualquier invitación, también cualquier información que quieran tener, si quieren replicar algo también como este tipo de experiencias también, pues vaya, la educación ambiental realmente está abierta a todo esto. Pues ahí tienen ustedes, amables radioescuchas, padres de familia, jóvenes, chicos, el primer encuentro infantil. Padres lleven a sus hijos, como dice el del circo, ¿no? Entonces, esto es muy importante para los pequeñines, para que desde ya empiecen a aprender, empiecen a formarse en la cultura del medio ambiente. Yo agradezco al biólogo Gabriel Cruz Morales por haber estado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, por el espacio y bueno, seguimos trabajando. Gracias.